Música Voy a cantar un corrido de un valiente verdadero Nos ha muerto Jaco López, porque en la colonia mainera ¡A lo sigo! En Vitoria, Tamaulipas, 2 de abril fue día mediante Ha muerto Jaco López, pero el chulo por delante Música En Juan José de la Gaisa, que mostró su valentía Pues también perdió su vida, porque ella más no podía Jacobo, llego al tendajo, hoy se metió para adentro A matarte vengo yo, ahora que estás más contento Música Se salieron tiroteando, hoy parecía el fin del mundo Pues que maté a tu madre, pues tú serás el segundo Música Aquí está Jaco López, padre de toda la ola Música Hoy no pasa Música Música La gente por donde quiera, fue a ver qué había sucedido Juan Martí ya estaba muerto, fue Jaco y andaba herido Música Como ya no traía parque, lo lograron agarrar Luego llevo ese destino y lo acabo de matar Música Vuela, vuela palomita, apresura tu oído Dime a los hermanos López, lo que a mí me ha sucedido Música A ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti Música